Con motivo de la celebración del entroido, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Urense, dentro del programa Días con Nome Propio, celebró esta mañana el Jueves de Comadres en la Plaza Mayor, con un acto en el que participaron alumnos de los colegios de Educación Primaria Inmaculada, Amadeo Barroso y José García de Mende. Más de un centenar de participantes en las carreras y de nuevo las comadres confeccionadas por los niños en talleres destrozadas, además de las tradicionales luchas, hubo bradoiros de confección de máscaras de pantallas, con el objetivo de que los niños conozcan a fondo el entroido un ensano.